La forma en que llegaste tú a mi corazón, oh Señor La forma en que llenaste tú con tu amor, oh mi Dios Gracias por hacerme tan feliz, y agradecido estoy, porque hoy vivo por ti Gracias por hacerme tan feliz, y agradecido estoy, porque hoy vivo por ti Yo vivo la vida, sin miedo a nada, y sin desespero porque sé que hay esperanza en ti Hoy respiraré, porque algún día sé que te veré No me canso de adorarte, no me canso de bendecirte, no me canso de glorificarte No me canso de adorarte, no me canso de bendecirte, no me canso de glorificarte No me canso de glorificarte, no me canso de adorarte, por mi tú hiciste Gracias por hacerme tan feliz, y agradecido estoy, porque hoy vivo por ti Gracias por hacerme tan feliz, y agradecido estoy, porque hoy vivo por ti Quiero ser un invitador, igual que tu hijo amado, que aunque fue crucificado, solo no nos has dejado Y quiero demostrarle al mundo, que en verdad tu vives en mi Y quiero dar por gracia, lo que por gracia hoy en día yo recibí No me canso de adorarte, no me canso de bendecirte, no me canso de glorificarte Por lo que en el calvario por mi tú hiciste No me canso de adorarte, no me canso de bendecirte, no me canso de glorificarte Por lo que en el calvario por mi tú hiciste Gracias por hacerme tan feliz, y agradecido estoy, porque hoy vivo por ti Gracias por hacerme tan feliz Y agradecido estoy Porque hoy vivo por ti Yeyei Núñez Salvador Leride VR Studios Alexander Bono Producir Los nuevos creyentes La prueba en que llegaste tú A mi corazón Oh mi Dios